Lili, ¿para dónde vamos? Para Hacienda La Chimba. ¿Qué es Hacienda La Chimba? No sé, nunca he ido. Nunca he ido, pero fijo lo ha visto, porque en toda la Instagram siempre hay una mano así. Voy a hacer su guía hoy en la famosa Hacienda La Chimba. Este es el Mantra Trail. Aquí hay varias actividades por hacer. Hay unos puentes colgantes, hay canopy. Pero lo que la mayoría de la gente viene a hacer es tomarse la foto aquí, en esta mano. Es un camino de 9 kilómetros. Más o menos, lo primero que se encuentra uno fotografiable es el Buda. Y unos cuantos kilómetros después, la mano. Es un camino intermedio, no es tan pesado, pero sí tiene sus pendientes. Después de la mano hay un atajo para volver aquí a recepción, como de 500 metros. O se puede seguir por una ruta alterna para seguir caminando más, unos cuantos kilómetros más. Importante anotar que cuando ingresan, obviamente lavado de manos, mascarilla, pero después... Necesitamos respirar. Ya se pueden quitar la mascarilla para que respiren, porque sí hay algunas pasaditas empinadas. ¡Maldito! ¡Mango! Bueno, ¿vas a pear manos o no vas a pear manos? ¡Ay, qué antojo! Ya, este es el ato de plátano. Aquí se puede tomar su primera foto instagrameable. Hacienda La Chimba fue inaugurada en 1970, ya hace 50 años que esto es una hacienda cafetalera. Está súper tuanis poder caminar entre el cafetal. Es una experiencia muy bonita porque también hay muchos árboles, mucha naturaleza. Muchos de ellos están rotulados y me encanta. Subida técnica, vamos a subir corriendo. A ver cómo me va. A ver si puedo alcanzar los perros. ¡Ahí están los perros! ¡Alcancé los perros! Llegamos al kilómetro 2. Imagínense, apenas llevamos unos 35 minutos. Hemos estado parando para grabar y demás, entonces eso atrasa un poco la caminada. Pero una cosa que me ha gustado es la presencia de banquitas, lugares para parar, porque hay gente de todo tipo. Gente tal vez con no buena condición o no necesariamente atletas. Entonces hay spots. Para ahorita descanso, estos bichos están muertos de sed, ¿no es? Esto es importante, obviamente, si traen perros. Ya los dueños de perros saben esto. No tengo que decirles que traigan agua para el perro, etc. Pero para ustedes humanos, bloqueador importante, anteojos, algo para taparse el sol. ¿Qué más? Botella reutilizable. Comida, tal vez algún snack, pero no se puede como traer comida para comer, digamos. Como si ustedes van a hacer un picnic aquí, no se puede, para que sepan y no traigan nada así como muy grande. Pero tal vez algún snack, alguna barrita, algo para comer en el camino. Y por supuesto, no dejen nada tirado, nada de plástico, nada de desechos, ¿ok? Hemos llegado al famoso Buda del capital. Lo más chiva es que es obra de un artesano o un constructor de sarachín. Qué bonita mezcla de culturas y de conceptos. Me encanta la combinación. Me encanta la combinación. Para que sepan y de conceptos nos hagan, ¿sabes? Pues es algo para que sepan y de conceptos. Me encanta la combinación con la combinación. Me encanta la combinación, pero no hay que decirle. Y recuerda, pues lo más chivoy. Lo más chiva es que es un o этим de conceptos. Lo más chiva. Lo más chiva es que es un porcino que sepan que también se puede. Lo más chiva es un proceso. Lo más chiva es que lleva un recono. Gracias por ver el video. 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 ¿Te salvó? ¿Me saldé? ¿Me saldé? Ahora el otro. ¿De qué lado está el número 2? Ahí está. Número 2. De hueco, señores. De hueco. ¿Has usado algún baño de hueco antes? De hueco mentira, vea. Un agua. ¿Qué tal el olorcito? ¿Qué tal el olorcito? Demasiado, demasiado. Después de pasarla muy bien en Hacienda La Chimba, decidimos ir a las Eólicas de Santana para intentar hacer un picnic. ¿No crees que llueva? Después hemos ido nublado y apenas es unos 12 y 20, o sea, chiquillos, pero ya temprano, ya temprano es invierno. Ya casi se ven las antenas. Digo, las antenas, oiga. Ya casi se ven las, ¿qué se llaman esas? Eólicas. Tienen un nombre, ¿eh? Los molinos. No hay que ver. Las antenas eólicas, chiquillos. Las antenas, 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 chiquillos. La lluvia se volvió pura paja Y por dicha pudimos hacer picnic acá en las eólicas En este momento no hay absolutamente nadie Así que se siente mucha paz alrededor Pero la mayor lección que aprendí hoy en la chimba precisamente Es que la famosa mano es como un premio Es un premio porque todo el mundo quiere tomarse la foto en la mano Entonces es un lugar que se ha vuelto muy popular Y que hay gente que dice que he quemado, hay lo mismo de siempre Y todo el mundo ya se toma la foto y la vara Pero por otro lado que bueno que ellos están pues atrayendo tanto tráfico con ese lugar específicamente Hay muchas otras cosas que hacer Sin embargo yo estoy bastante seguro que como el 80% de la gente que llega Es para tomarse la foto en la bendita mano Porque ahora hoy en día la gente quiere momentos memorables Si ustedes van a abrir un negocio alguna vez pónganse un foto spot La gente quiere instagramear y definitivamente eso da mucha buena publicidad Es como una forma muy inteligente de hacer negocio La gente va para la foto y al final terminan consumiendo más Terminan conociendo el negocio Terminan después volviendo para otras actividades O inclusive llevando gente Pero como les decía la mano es un premio Porque no es como que vos llegas y la mano está ahí en la entrada No, hay que pegarse una caminadita de unos cuatro y pico kilómetros La mano es la excusa pero el camino se disfruta Estamos muy acostumbrados en la modernidad a la gratificación instantánea Todo está aquí, todo hacemos ta 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 y ya lo conseguimos en dos segundos Entonces que bueno que la foto de la mano pues necesita también un esfuerzo físico Y un poquito mental a veces para llegar ahí y se disfruta mucho Así que muy recomendado Les dejo toda la info del lugar en la descripción de este video Esto no es para nada patrocinado Pero aquí les dejo la info para que también ustedes vayan, conozcan Y pues se tome la foto en la famosa mano Pero más que la mano pues también vean todo el lugar y todo lo bonito que tiene Gracias por ver este video Si les gustó por favor denle like Y comenten que otros lugares quieren ver acá en el canal Si no lo han hecho antes Suscríbanse y activen notificaciones para videos nuevos todas las semanas Gracias por ver, nos vemos muy pronto Chao Chau